Gracias, escuchamos cuáles son los temas que se han tratado en esta reunión, que finalicen estos momentos. Diputado Mario Segura. Sí, la verdad que lo ha explicado muy bien el abogado Calix. Ha sido una reunión de trabajo donde hemos explicado cuáles son los avances de las dos comisiones. Las sugerencias que ellos dejaron del proceso anterior, de qué manera las hemos ido implementando. Y otras sugerencias que también ellos los hicieron vertir el día de hoy. Les hemos informado de los avances en el caso de la comisión que preside el diputado Calix. Yo creo que ya ha concluido su trabajo. La que preside mi persona es un poco más extensa, pero esperamos para enero ya casi tenerla totalizada. Creo que se han ido satisfechos con las explicaciones que les hemos dado. Y también en el mes anterior tuvimos reuniones de trabajo con una avanzada que mandó la misión de la Unión Europea. De igual manera les hemos informado lo oportuno que ha sido la participación del embajador Palmero, que siempre él ha estado atento tanto en la situación de los procesos electorales como también del fortalecimiento del registro nacional de las personas. Bueno, si van a contestar algunas preguntas aquí, periodista Alex Cáceres. Buenas tardes. Tenían ustedes dentro de este documento varias recomendaciones por parte de la Unión Europea. Seguido conformes, ¿ustedes están aplicando las recomendaciones que ellos hicieron en su momento sobre reformas electorales? Sí, la verdad que sí. La mayoría ha sido implementada. Creo que es importante las recomendaciones que ellos han dado porque en cierta manera no se van a volver a repetir en este proceso. En esa parte con ellos hemos sido muy claros, satisfechos. De igual manera queremos informarle a todo el público y a los ciudadanos que la información de las dos comisiones es una información pública. A nadie se le está negando información y también ellos en su momento han tenido la información de todo lo que la comisión ha avanzado, pero sentimos que se han ido satisfechos. Tendremos otra reunión quizás después con el equipo técnico que de ellos se queda aquí en el país para tener alguna plática sobre temas que quizás por tiempo no se pudieron evacuar en este momento. Bien, de esta forma finaliza esta visita y esta reunión de esta misión de la Unión Europea sobre temas de reformas electorales. Junto a Gerson López voy con ustedes. Gracias compañero Alex Cáceres. Pero cambiamos de tema y vamos a temas positivos.